bien amigos recordamos a los que recién se prenden están escuchando el sport de 90 por la 90.3 fm mágica lo pueden hacer también a través de la web www.fmmagica90tandil.com punto ar y como anunciábamos antes del tema musical empezamos a recordar la semana de efemérides los momentos específicos de recuerdos que el deporte nos ha regalado así que en este momento y para este segmento quiero que se prepare osvaldo victorero con quien estuve charlando durante la semana allí en su en su lugar en su casa porque es algo que indefectiblemente está pensado y ejecutado para vos pero todavía falta un pequeño momento empezamos un día primero de abril del año 1957 en general albear mendoza nacía el jockey jorge valdivieso uno de los mejores de nuestra historia el primero de abril del año 1912 se fundaba el club atlético y tus aingó como también así en el año 1974 en colorado formosa nacía hugo benjamín ibarra jugó en colón de santa fe y luego integró el plantel de boca juniors durante muchísimos años en donde en la etapa de bianchi fue multicampeón pero también un primero de enero del año 1908 se fundaba el club san lorenzo de almagro y en este recuerdo vamos a escuchar la voz del gran maestro osvaldo hueve recientemente fallecido relatando la final de la copa libertadores del ciclón en el año 2014 y presten atención amigos de la peña el nuevo ciclón el nuevo gasómetro de la ciudad porque hay un momento en el que en el relato en la euforia del momento en que san lorenzo está a punto de conseguir esa gesta histórica el gran maestro cordobés de río cuarto se acordaba del papá y decía papá ayudame donde quieras que estés papá la voz del maestro obaldo hueve en la coronación de san lorenzo en la copa libertadores del 2014 si le pegó en la mano cortó la trayectoria no hay dudas hay intención o no hay intención se atajó o no se atajó hay penal para san lorenzo como es el fútbol gustavo el pecador nacional que tenía que tenía todo el pelotas posibilidades ordenamiento inteligencia pero el gran pecado en esta clase de partidos es el no convertir va a dar la orden el árbitro ortigosa condón frente a frente sacan algunas serpentinas que están en el área ahí está don que sigue protestando no sé qué le dice que lo molestan el arquero paraguayo debe ser penal para san lorenzo va a tomar carrera ortigosa o no tanta a la manera del gordo no me cancheríes borboneta por favor va a sacar ortigosa penal para san lorenzo en 35 minutos ahí está diciéndole algo a la distancia benítez al arquero va a sacar esa pelota ortigosa que va a tomar carrera desde la media luna ahora ya es mucha que se va a llegar cansado el gordo la orden del árbitro tomará carrera ortigosa le va a pegar tomó carrera picó dos veces amagó le dio al revés al revés y al revés Gordo, gordo, gordo Hortigosa La metió adentro No seas honcho, cuídate un poco Si no parás vas a reventar balada para un gordo En la noche del Bajo Flores Hortigosa a los 36 minutos del primer tiempo Nada había hecho San Lorenzo Todo lo había hecho Nacional Hortigosa Uno tiene San Lorenzo No tiene Nacional Cambió de paso, pareció una mezcla de Michael Jackson y Charles Chaplin Ah, ya sabe Nacional que se viene en goza Y San Lorenzo tiene que aguantar este rato 48 minutos 30 Sacará esa pelota Le dice al arquero, vení, pegale vos Riz y mira el cronómetro Bousen le dice, por favor, terminalo Papá, dame la mano Donde estés, va a sacar la pelota Le va a pegar desde el fondo el arquero Perdón, ahí está separando Hortigosa Y a Piri que se pereza San Lorenzo, la putísima campeón de América Va a salir desde el fondo, desde el lateral El equipo es un grano de vuelo Va a ganar San Lorenzo San Lorenzo campeón, San Lorenzo campeón de América Ha ganado el ciclón Ha ganado San Lorenzo Ha ganado el raucho de vuelo Ha ganado los matadores San Lorenzo rompe el exilio de 55 años Vení, 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 bailá conmigo Papá River, vení, bailá conmigo Nene Boca, vení, festeja conmigo Racing Vení independiente, vení Vélez, vení Huracán Vengan todos Y Argentina vuelve a ser campeón de América Por el equipo que nunca lo logró Ahí está San Lorenzo El festejo loco De su gente que no lo puede creer Gordo El gol de Hortigosa Gordo como mi papá, caramba La puso a los 36 minutos Para que el penal San Lorenzo gane la Copa Libertadores de América Estás escuchando Sport 90 Con Hugo Rodríguez y Beto Alonso Seguí prendido a la radio Ahí te lo debía Osvaldo Victorero En ese relato del turco hueve Va toda mi gratitud hacia vos y hacia tu familia Fue el único título de un club de la Argentina Que festejé con muchas ganas Porque sabía que vos estabas mirando el partido En el quincho que le pusiste como nombre Don Aníbal En honor a tu papá Ese papá que también extrañaba El turco hueve en la transmisión Mientras relataba decía Papá dame una mano donde estés Y sé que tenías un sentimiento parecido Tuviste la suerte de llevar la Copa Libertadores Y ponerla en el quincho Pero este regalo te lo debía Gracias por tanto amigo A vos, a Mabel y a los chicos La familia Victorero Hinchas de San Lorenzo algunos Merecían que yo les regalara este momento Seguimos con las efemérides Un primero de junio del año Primero de abril del año 1911 Se fundaba el club Sarmiento de Junín En el año 1939 El piloto Ángel Lovalvo Ganaba el Gran Premio Internacional del Sur Luego de 7.212 kilómetros Se corrieron en 11 etapas El de Arrecifes Se impuso con un promedio más mitad De 80 kilómetros por hora En el año 1981 Siempre hablando de un primero de abril En Tres Arroyos Nacía Juan Forchetti Defensor de Chacarita, Boca Y que pasara en algún momento Por Santa Marina de Tandil El 2 de abril del año 1970 Acá va uno que es la Contra de San Lorenzo Nacía uno de los mejores tipos que he conocido Nacía el turco Antonio Mohamed Llegado Ahí está Saturno Está habilitado El número 7 De Huracán 0 a 0 el partido Ahí está Boca Gol 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 De Huracán Se fue Saturno Mandó al centro Y ahí estaba el número 11 Muy atento Mohamed De esta manera abre el marcador Cuando van 5 minutos del segundo tiempo Explota el estadio de Los Andes Con toda la gente de Parque de los Patricios Que quiere dar la vuelta olímpica Huracán 1 Los Andes 0 Estás escuchando Sport 90 Con Hugo Rodríguez y Beto Alonso Seguí prendido a la radio Ahí escuchábamos el relato del gol Que Antonio Mohamed marcaba Para que en el año 1990 Huracán volviera a la primera división del fútbol argentino Seguimos Un 2 de abril del año 1936 En Australia Nacía Jacques Brabant 13 veces campeón mundial de la Fórmula 1 1959, 1960 y 1966 Un 2 de abril del año 1927 En Budapest, Hungría Nacía Federen Puskas Gran compañero de Alfredo Di Stefano En el Real Madrid Fue campeón olímpico en Helsinki 1952 Y fue subcampeón del mundo en Suecia 1954 Dicen que cuando lo compra el Real Madrid Puskas tenía más de 20 kilos de sobrepeso Y que no lo querían contratar por eso Porque venía de una suspensión de dos años Impuesta por la FIFA de ese entonces Y por consejo de Di Stefano Le dijo que sí, que lo traigan Que era un jugador que iba a dar frutos Terminaron levantando juntos Nada más y nada menos Que cinco Champions Así que si no tenía visión Don Di Stefano Y vamos por un momento especial Un momento que marca a fuego La historia del atletismo argentino Un 2 de abril del año 1919 En Amstron, Santa Fe Nacía Delfo Cabrera Ganaría la Maratón Olímpica de Londres En 1948 Falleció un 2 de agosto del 81 A los 62 años Cuando venía de un homenaje Que le habían realizado Pero el momento en que Delfo Cabrera Entra al estadio de Wembley Y empieza a definirse la medalla de oro Para la Maratón de ese año Van dando el número 252 Calle de Bélgica Tiene cayéndose Segundo viene el 233 Cabrera de Argentina Separado a unos centros Incremente de Esquerra Cabrera de Argentina En el segundo puesto Tiene que dar una vuelta Cabrera va a pasar al primer puesto Pasa Cabrera al primer puesto En Amarazón Va a dar la última vuelta Aquí en el estadio Cabrera de Argentina En el primer puesto Ahora Maratón Momento de emoción Que estamos viviendo los argentinos Repito Cabrera es el primero Y está dando la última vuelta Sus pasos ha compasado El verga ha quedado atrás Se va cayendo ese hombre Cabrera va a dar la última vuelta La Maratón Nos va dando la baja De satisfacción a los argentinos Aquí en el estadio de Wembley Cabrera está dando vuelta La última curva Va a dar la vuelta Hacia la rata Cabrera Argentina Va a ganar la Maratón Amigos de Argentina La emoción es indescribible Las lágrimas se acudan a los brazos Cabrera ha tenido su paso Va a llegar la rata Atención Cabrera Entre vices a la rata Cabrera 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 Argentina 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 Estás escuchando Sport 90 Con Hugo Rodríguez Y Beto Alonso Seguí prendido a la radio Cabrera Argentina El relato de Juan Fioravanti Perdón Sobre la llegada de Delfo Cabrera En aquel momento sublime Para un atleta Como debe ser Saberse ganador De un juego olímpico Y nada más y nada menos Que en los 42.110 metros Realmente algo impresionante Cosa que solamente logró Otro argentino Que fue Juan Carlos Zavala En los Juegos Olímpicos De 1932 El Niandú Criollo Juan Carlos Zavala Ya había establecido El oro olímpico Para la Argentina Y Delfo Cabrera Un día le dijo a la madre Yo quiero ser un Zavalita Y finalmente Lo termina logrando La historia marca Que los dos Ganaron la medalla de oro Un mismo día Un 7 de agosto Por eso el 7 de agosto Se festeja en la Argentina Como el día Del atleta argentino Seguimos también En este caso Con las efemérides Un 3 de abril Del año 1905 En Plaza Solís Un grupo de muchachos Se juntaban Y fundaban El club atlético Boca Juniors Aquí Una parte De la historia De ese club Tira acá adelante Resta Brun A buscar la pelota Por el centro Luchando gores Para la pelota Centrada Carga Felma En peligro Tira Gol 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 De Boca Juniors Pelota a la izquierda Para Salinas Lo toca Nuevo Brun Se escapa a Felma Avanza Felma Adelante la pelota Buena entrada Peligro de gol Área Penani Centro 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 Mantra adentro Mira Mantra adentro Mira gol 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 De Boca Juniors Gol De Boca Juniors Salinas Esquiva un hombre Esquiva otro Peligro de gol Victoria Gol 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 De Boca Juniors Salida Boca 3 Cero para el Borussia Escuchamos a Muñoz Mientras termina de relatar Lo que fueron los tres goles Con que Boca Juniors Le ganara al Borussia Y así consiguiera la primera copa intercontinental de las trece que posee el equipo de la Rivera Es un mes en el que se han fundado muchos clubes Así que era necesario pasar también este homenaje para los hinchas zeneises Vamos por otro recuerdo En el año 1957 en Buenos Aires nacía Omar Raúl Labruna el hijo del gran ángel el ícono el famoso el ídolo de los riverplatenses que junto a Marcelo Gallardo ahora también están ahí de manera equiparada Vamos al 4 de abril de 1949 Juan Manuel Fangio lograba su primer triunfo en Europa al ganar en Sanremo Italia con una maserati que había arreglado él por la noche anterior Lo curioso fue que al subir al podio en vez del himno nacional que no lo encontraban le pusieron la cumparsita Increíble En 4 de abril del año 1946 en Mar del Plata nacía el profesor Julio Santella Aquel que trabajara con Bianchi tanto en Vélez, en Boca, en la Roma de Italia y después nuevamente en Boca Juniors El profe Santella uno de los mejores profesores de educación física que tuvo la Argentina Un 4 de abril del año 2004 en un partido entre Boca y Talleres el mellizo Guillermo Barros Echeloto llegaba a los 100 goles como profesional El partido que combina por la brecha con el borrón, el borrón para Lillo, el pase es malo, corta bien para Boca Sacándola por la derecha el Chico Serra, la tira adelante para el Messi El Messi abajo con la mano con el cuerpo, se le lleva al mellizo Se viene en diagonal, se viene con Palermo, sigue en enorme jugada al mellizo ¡Esta fue! ¡Que sea! 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 ¡ El primer bocado deliciosa de fútbol de una tarde que ya todo el mundo ignora que es gris. El cielo del fútbol es amarillo y es azul. El cielo del fútbol tiene los colegios de Oca. Un gol tremendo maravoneado. El vecino Guillermo Marlos es peloto. Notificando por todo lo alto su gran recuperación. El otro día frente a San Lorenzo. Y Boca en el primer minuto de juego se pone en ventaja frente a Talleres. Una acción personal impecable, extraordinaria del vecino Barros de Chiloto que fue haciendo dribbin cortito. Jugando con Palermo que cambiaba la posición y distraía las marcas en el área. Para quedar cara a cara con el arquero Cuenca. Y antes de que pudiéramos mencionar al portero de Talleres. Y al vecino con un remate de zurda bajo y cruzado. Se permitía el grito todo el pueblo de Oca. Un K1 Talleres de corredor a ser el vecino Barros de Chiloto en el primer minuto del partido. Estás escuchando Sport 90 con Hugo Rodríguez y Beto Alonso. Seguí prendido a la radio. Bien, era uno de los mejores goles que el mellizo Guillermo realizaba. Como bien describía Víctor Hugo Morales, quien relataba. Un gol maraduñano. Arrancó casi desde la mitad de la cancha esquivando a defensores. Quien le saliera en un estadio que estaba super poblado y bajo una lluvia torrencial. Así que el recuerdo a esos 100 goles que conseguía Guillermo Barros de Chiloto. Vamos a unir ahora un recuerdo con información de actualidad. Porque un 4 de abril del año 1979, en Tandil, nacía Matías Méndez. Que jugara en Independiente, en Santa Marina, en Ferro. Pero mucho más en Santa Marina. En los regionales que Santa Marina empezó a jugar desde el 2003 en adelante. Para tratar de lograr el ascenso del B al A y del A al Nacional. Así que está cumpliendo año Matías. El abrazo enorme, querido. El respeto y la admiración de siempre. Pero decía, lo unimos a información fresquita. Porque Santa Marina, en el Federal A, allá en Viedma, está perdiendo contra Sol de Mayo 1 a 0. El gol lo hizo Leonardo Morales. Así que cuando se están jugando unos 20 minutos ya del segundo tiempo, Santa Marina está perdiendo en el Federal A. En cuanto a lo local, hay gol de Independiente. Empató Independiente a Juarense. Lo hizo Marconi. Así que se puso equiparado el encuentro entre Independiente y Juarense 1 a 1. Y San Lorenzo le gana 1 a 0 a Loma Negra. Gol de San Lorenzo. Entonces se empieza a mover el tablero de los resultados en el Unión Regional Deportiva. Vamos a seguir con cada momento en que llegue la información sobre cómo van los resultados. Entonces, Ferro le sigue ganando a Grupo 1 a 0. Juarense e Independiente empatan. Gimnasia sigue ganándole a Belense. Independiente, como dije, empata contra Juarense. San Lorenzo le gana 1 a 0 a Loma Negra. Y Santa Marina, allá en Viedma, pierde contra Sol de Mayo por 1 a 0. Vamos a seguir con todo lo que tiene que ver con las efemérides. Un día como el de hoy, del año 1992, el tandilense Hugo Espíndola se coronó a campeón argentino de Croce de Country en una carrera disputada en los alrededores del hipódromo. También en el año 1949, asume como presidente de la Liga Tandilense de Fútbol, Eduardo Petillo. En el año 1987, Ray Sugar Leonard le ganaba a Thomas Hears por puntos y le arrebataba el título mundial del Consejo Mundial de Boxeo. En tanto que un 6 de abril del año 1974, en Tandil, nacía uno de los jugadores más exquisitos que he visto en los últimos años en nuestra ciudad. Se trata de Jorge Alberto El Choppi Izquierdo, ídolo en Huracán de Tres Arroyos. Ascendió tres categorías con el Globito de Tres Arroyos hasta llegar a jugar en Primera División. Los goles para el ascenso los marcó el Choppi de esta manera. El gorila encara Galván, Galván latina al medio por izquierdo, pero es que contraataque puede ser mortífero, izquierdo faul de Rodas. Y amarillo para el ex hombre de Almagro, segundo amonetado en Rafaela. A ver, va a ir izquierdo, izquierdo al arco, izquierdo. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de izquierdo! En 24 minutos y medio, ¡qué golazo hizo! ¡Dios mío! La clavó en el ángulo y ahora mandan el resultado, Huracán, que es más de Primera que Nunca. Huracán de Tres Arroyos. ¡Tres! ¡Rafaela dos! ¡Jorge Izquierdo dolazo! Estás escuchando Sport 90 con Hugo Rodríguez y Beto Alonso. Seguí prendido a la radio. Bien, seguimos con los recuerdos. Un día como el de hoy, en Mar del Plata, Juan Martín Lático Coyi le ganaba por knockout técnico en el séptimo round al mexicano Joe Rivera y retenía el título mundial de los Welter Juniors. Lamentablemente creí que tenía el archivo, pero no es así. Seguimos entonces con las efemérides. Un 7 de abril del año 1985, en el gimnasio de Independiente, en el Diugan Martignoni, se disputaba la primera fecha del Internacional de Volei. Candil vencía 3 a 0 a Olavarría. Jugaron Sorachi, Taberna, Sanferreiter, Giovannetti, Rivero, Gutiérrez, Lejaterra, Tosini, Moreno, Granata y Torretti. En tanto que un 7 de abril del año 1996, se disputaba el 18º premio de Fórmula 1 en la Argentina, en el Autódromo de Buenos Aires. Ese día ganaría el británico Damon Hill. También ese día en Estados Unidos, el basquetbolista Robert Parrish llegaba a los 1561 partidos en la NBA y pasaba el récord que tenía la leyenda de los Ángeles Lakers, como lo sigue siendo, porque está vivo, a Dios gracias, Karen Abuchabal. Uno de los tipos que empezó a popularizar el basquet medía más de 2 metros y como tenía problemas en la retina, empezó a jugar con unos lentes especiales de plástico que le hizo su oftalmólogo. Un adelantado. Estamos hablando de que Karim Abdul Shabal despuntó en la NBA sobre finales de los 60 y principios de los 70. Así que el abrazo a los amantes del basquetbol también en este recuerdo. Un 7 de abril del año 1947, fallecía uno de los tipos más importantes de la historia, porque cambió el mundo. Un 7 de abril del 47, fallecía un tal Henry Ford. En el año 1969, en La Plata, nacía Enzo Noche, histórico arquero de gimnasia y esgrima de La Plata, que casi siempre defendió los colores de esa camiseta. Y vamos a ir cerrando este segmento de efemérides con una que tiene que ver con alguien que jugó en muchísimos equipos. El 7 de abril de 1974, en Morón, nacía Facundo Saba. Jugó en Ferro, gimnasia, Boca, Inglaterra. También ahora es técnico. Ahora escucharemos un gol que marcara para Racing y salvarlo del descenso allá por el año 2008. ¡Filippi! ¡Arrieta! Acá se viene con la pelota Racing para empatarlo Saba. Saba para adentro, Saba para adentro, Saba para adentro. ¡Gol de Saba! ¡Gol! ¡Gol! ¡Cantalo! 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 ¡Gol! ¡Gol! De la Calé, sí, de la Calé Empoderado, Facundo Saba, sigo empoderado Ahora, Racing de Olimpo, están 1 a 1 Sport 90, junto a Hugo Rodríguez y Beto Alonso Sport 90, por FM Mágica, 90.3 Toda la información deportiva en un solo lugar 90.3 Mágica Ahí pasaban los momentos especiales, los más emblemáticos De los que tenemos audios para poder cotejar Y para poder ofrecerles al oyente un momento diferente Que tiene que ver no solamente con el recuerdo Sino también con el audio que lo acompaña Y hablando de audios, hablando de efemérides Hablando de gente conocida Que cumple años Durante esta semana lo hicieron Ramiro Vález, Lidia Sequeira, Olga Falón, Daniela Loco Pérez Y Tatín Jauregui, Mariano Castro Hubiese cumplido años Mariano, ojalá allá estés en el mismo cielo que Marcelo Federico Que Gustavo Iturriós y tantos otros amigos del atletismo Que ya no respiran este mismo aire Gracias y feliz cumple Camilo Espíndola Uno de los traumatólogos de niños Un amigo, un crack en lo que hace Cumpleaños de Darío Arenas Basquetbolista de Bahía Blanca Que pasara por muchos equipos de la Liga Argentina Que jugó en España Y que derivó y cayó a jugar en Tandil En los dos clubes En Independiente y En Unión y Progreso Su cumpleaños también lo festejo El feliz cumple a Sofía Seme Y a Federico Irureta Arquero de Ferro Que fuera bicampeón allá por el año 2011 y 2012 Todo eso de recuerdos Ya no tienen nada Porque nos metemos en la realidad Mientras nos vamos preparando para un recreo musical Ya que empezamos a marcar y tachar datos Sobre la Unión Regional Deportiva Y nos vamos a meter con las bochas Así que vamos a tener el repaso De lo que está pasando en la Unión Regional Deportiva Vamos a repasar lo que sucedió con el individual de Damas de Bochas Y luego vamos a ir a un tema musical Para luego pasar a una entrevista Que le realizamos al presidente De la confederación provincial Que es José Giannoli Así que todo eso es lo que se viene ahora mismo en Sport 90 Como decimos Como decimos Si recién te prendes Sport 90 Por FM Mágica 90.3 Estás escuchando un programa de deportes Que intenta tener a todos los deportes en mano Hay noticias en cuanto a la Unión Regional Deportiva Juventud Unida Juventud Unida Ya le gana 2 a 0 a Unicen Así que Se vuelve a mover el marcador Para la Unión Regional Deportiva El resto de los partidos Sigue con el mismo tanteador Amigos del fútbol Hasta ahí entonces Esa es la Información Al instante De lo que tiene que ver Con el fútbol De nuestra ciudad Estoy tratando De llegar a la página Y ver todo lo que tiene que ver Con las bochas Como decía Durante este fin de semana Se han jugado Cuatro fechas De la individual de Damas ¿Sí? Y está ahí nomás A un pasito A solo un partido De ser campeona En la primera fecha Mónica Acosta Fue derrotada Por Pamela Sosa Por 12 a 5 En tanto que Nancy Barraza Hizo lo mismo Contra Ana Oliveira Nada más que en este caso Ganándole 12 a 6 La segunda fecha Se disputó Con estos resultados Nancy Barraza Le ganó a Mónica Acosta 12 a 3 Y Ana Oliveira Le ganó 12 a 6 A Pamela Sosa La tercera fecha Ana Oliveira Le gana 12 a 7 A Mónica Acosta Y Nancy Barraza Apagulló A Pamela Sosa Ganándole 12 a 1 En la cuarta fecha La que se jugó La que se jugó Ayer por la tarde Cerca de las 5 Tuvo estos resultados Pamela Sosa Derrotó 12 a 8 A Mónica Acosta Y Nancy Barraza Y Nancy Barraza 12 a 11 A Ana Oliva La próxima doble fecha Se jugará El venidero Fin de semana Que será Entre el sábado 13 Y el domingo 14 A partir de las 16 horas En cancha De defensa Tandil Y de la Movediza Las posiciones Hasta ahora Nancy Barraza Con 4 puntos Ana Oliva Con 2 Pamela Sosa Con 2 Mónica Acosta Con 2 Un triunfo más Y la campeona Individual de bochas De Tandil Volvería a ser Marisa Barraza Ahora sí Vamos a un tema musical Y luego La entrevista Con José Giannoli Presidente De la Asociación De la Provincia De Buenos Aires De Bochas